Mariposa, mil colores, que bonito color tienes Mariposa, mil colores, que bonito color tienes Así somos los liseras, andaneros pretenciosos Así somos los liseras, andaneros pretenciosos Cuando yo me vaya lejos, mis jardinas recibirás Pasado mañana ya no vuelva, mis retratos encontrás Pero a mi en persona, ya no me verás ingrata Pero a mi en persona, ya no me verás cholita Quien es el mundo que genera handles siempre Ruiz, el militado, el brazo, mis grandios Salva, mari, mari, mari Suurri, walri, mari La prima, mari Mariposa, marri Opening, lo que más ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!